Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez traiéndoles un poco de información, digamos son filtraciones Son las habilidades que ya habíamos visto antes de los personajes de Sextal Pero que aún no están disponibles para nosotros Pero esta vez ya tienen descripción, así que ya sabemos que es lo que van a hacer Pero antes que nada, quería aclarar un pequeño detalle que veo que ya estaba también circulando por ahí Y es sobre esta carta y también una habilidad de los Airbound Immortal Al parecer muchos están especulando de que va a venir otro Dark Signer, portador oscuro Debido a que pusieron esta carta y además una habilidad supuestamente filtrada Pero no, absolutamente todo ya está dentro del juego De hecho tú mismo ya lo puedes ver, tú mismo ya los puedes jugar Y esto es en el evento que está actualmente en el torneo Grand Prix Ahí en los turboduelos, si eliges la última moto, la moto de Kiryu, la moto de los portadores oscuros Ahí vas a ver que una de las habilidades menciona precisamente esta carta Entonces cuando usas la habilidad, te pone esta carta en el campo Y bueno, también hay otra habilidad que es de 10 turnos, que sabemos que es de evento Pero estaba mal escrita, no es para los Airbound Ahorita al final del video va a estar dicha habilidad Pero ya con esto aclaramos que no hay nada que apunte directamente a los inmortales terrestres Ni tampoco a los portadores oscuros Y bueno, ahora si nos vamos a lo que si es seguro Como siempre, gracias a Random Plugs por haber puesto toda esta información Dentro de la página de DLM, links en la descripción Lo primero son habilidades genéricas, las habilidades de los Overlay que todavía no tenemos Una es Overlay Regeneration Dice, coloca una carta mágica desde tu mano abajo de un monstruo XYZ que controles Como si fuera un material XYZ Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Esta habilidad es como si fuera la carta de Overlay Regeneration precisamente Que ya tenemos dentro de la caja La carta lo único que haces es cuando la activas Se pone directamente abajo de un monstruo XYZ Exactamente lo mismo que hace la habilidad Pero la verdad creo que es un poco mejor porque aquí si te sobra una carta mágica Y usas monstruos XYZ en tu deck Perfectamente puedes meterle una carta que te sobre Por ejemplo, las Witchcraft si tuvieran XYZ fácilmente podrían ponerle una carta Así que está muy bien para recuperar materiales Y luego nos vamos a la siguiente Overlay Removal Dice, envía todos los materiales XYZ de un monstruo de rango 4 o menor Que controles al cementerio Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Justamente cuando di mi teoría de esta dije A ver si es para removerle al oponente Estaría bien Pero si fuera exclusivamente para nosotros Estaría bien que nos quitaran todos Porque así nos podríamos beneficiar muy bien Porque aunque parezca no útil para ti Hay cartas que si se benefician de no tener materiales El perfecto ejemplo de esto es el Golem Ácido Estoy seguro que esta habilidad es más para este monstruo Ahí se tiene que esperar hasta la Stand By Face Para que se puedan empezar a desacoplar Y una vez que ya no tiene materiales El dueño recibe 2000 puntos de daño Bueno, obviamente en DL le van a hacer nada más 1000 puntos Pero aún así está bien Es como si fuera un Lava Golem ahora Lo único que digo es que tienes que esperar Entonces esta habilidad le va muy bien a este monstruo Y ya que en el momento que lo invocas Ya no tienes que esperar Activas la habilidad Le quitas todos Y listo Nada más te concentras en darle el monstruo al oponente Ya tu deck se puede concentrar únicamente En hacer X y Z de rango 3 Y en entregarle al monstruo al oponente Y listo Así que prepárense Se vienen tiempos oscuros Cuando salga esta carta Y esta habilidad Luego nos pasamos a las siguientes habilidades Ayúdame Lilybot Esta habilidad como les había comentado Es prácticamente seguro Que no iba a salir desde un principio Debido a que lo más probable Es que nos agregara un Lilybot Y Lilybot menciona Orbital 7 El cual es el acompañante de Kaito Por lo tanto lo más probable es que no saliera ahorita ¿Qué es lo que es la habilidad? Puede ser usado enviando un monstruo hada de luz Desde tu mano al cementerio Añade un Lilybot a tu mano Desde afuera del deck Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Esta habilidad solo se puede usar para Kotori Debido a que dice hadas, luz Pero como habíamos comentado Como añade un Lilybot Necesitamos a Orbital Así que esto va a ser para después Luego tenemos la habilidad de Double or Nothing Una que yo pensaba que iba a salir desde un principio Y dice Puede ser usado revelando dos cartas en tu mano Mientras controles a Utopía Añade un doble o nada A tu mano desde tu deck Esta habilidad solamente puede ser usado una vez por duelo Ahora La razón por la que no lo dieron Es porque dice desde el deck a la mano Eso quiere decir que si o si Nos deben de dar la carta Y desgraciadamente No tenemos la carta Por lo tanto Esta habilidad solo podrían darnosla Hasta que ya tengamos acceso a la carta Por lo tanto ya sea que Aumenten de nivel a los personajes Para darnos esta Como recompensa por subir de nivel a Yuma O que la pongan en alguna caja Yo digo que va a ser hasta que suban de nivel Porque si de por si ya tenemos que conseguir A número 39 Utopía En una caja grande Y que es UR No creo que nos pongan a otra vez conseguir otra carta Para poder usar la habilidad Pero bueno Y la última habilidad Se llama Give Up Already Ríndete de una vez Lo que hace la habilidad Es que al principio del turno 10 en adelante Se termina el duelo Esta obviamente es para un evento De duelos de asaltos Los monstruos super gigantes Que siempre tenemos Y que siempre tenemos que hacer Un montón de daño Tenemos que hacer lo máximo daño posible Para poder sacar puntos En el evento Bla 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 Y esto obviamente nos dice Se viene un nuevo evento De esos En donde lo más seguro Es que venga un nuevo personaje ¿Por qué? Porque cada vez que le cambian el nombre A la habilidad Es porque va a haber otro personaje Y esta es la razón Por la que muchos Estaban pensando en Los inmortales terrestres Pero ojo Si fuera así Hubieran reciclado La misma habilidad Que usaron Durante tres eventos De inmortales terrestres De hecho no me acuerdo Si tenían los nombres Del inmortal terrestre O simplemente decía Algo de inmortal terrestre Pero bueno El punto es que Esta habilidad No se llama inmortal terrestre Se llama nada más Ríndete de una vez Entonces aquí podría ser Para cualquier villano La verdad Si ustedes saben De algún villano Que diga exactamente esto Ponlo en los comentarios Pero sí Como mencioné Tiene que ser para un nuevo evento No puede ser ni para Igami Ni para inmortales terrestres Yo aquí A quien le voy más Es a Primo Debido a que Primo Y bueno También Los demás de su grupo Tienen monstruos muy grandes Creo que viene bien Para este tipo de eventos De duelos de asaltos Igual como comenté Podría ser cualquier otro personaje Cualquier otro villano La verdad Incluso podría ser Que no sea Primo Sino sea Aporia Simplemente Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Quien creen Que vaya a ser Para este nuevo evento De duelos de asalto Eso sería todo Por mi parte Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más videos De filtraciones Más información Acerca de Duelings Y nos vemos En la próxima Bye bye Música Gracias por ver el video.